La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo ha denunciado públicamente que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando da autorización para realizar la Marcha del Orgullo, en esa autorización delega su deber de seguridad sobre las personas en el espacio público y obliga a la Comisión Organizadora a tomar un poder de policía que no tiene y a actuar de policías en las marchas, ya sea de moto propio o contratando seguridad privada. El conflicto que se genera es que la ley de la Ciudad de Buenos Aires es sumamente clara y no puede haber seguridad privada actuando sobre terceros en el espacio público. El problema acaba de explotar hoy, a pesar de que durante muchos años los gobiernos han delegado la seguridad, acaba de explotar hoy porque se conoce un fallo de Cámara, donde justamente la CHA está condenada a pagar medio millón de pesos por un delito común que ocurrió en la vereda de una plaza donde realizábamos un acto público en 2005. En esa época, el gobierno de Ibarra extendió una resolución delegando permiso, pero la demanda fue en el año 2007 y el gobierno actual, el gobierno de Macri, tomó la posición jurídica de acusar a la CHA en los tribunales de haber tenido el poder de policía y de no haberlo ejecutado. Es decir, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires actual es el que literalmente tiró todo un arsenal jurídico sobre la CHA, un arsenal equivocado, en connivencia con los jueces de la Cámara Contencioso Administrativo para sentenciar a la CHA a condenar medio millón de pesos. Ese es el detonante de un problema, porque si vuelve a ocurrir un delito común en la marcha del orgullo, la comisión organizadora va a tener que pagar millones de pesos porque el gobierno de Buenos Aires dice que nosotros tenemos un poder de policía que no tenemos. La marcha del orgullo lésbico, gay, trans, bisexual y queer probablemente es el acto más democrático y uno de los actos más grandes que existen actualmente en el país. Convoca a más de 100.000 personas y se realiza todos los años. Es un acto de reclamo de derechos humanos, hacemos críticas a los gobiernos de las provincias, incluso al gobierno nacional. Es un acto extremadamente democrático. Llegar a poner obstáculos para la realización de esta clase de actos tan democráticos es literalmente vulnerar y violar la constitución de la ciudad y con eso se vulnera la democracia. Porque a partir de ahora las organizaciones que hacemos la marcha del orgullo tenemos miedo de volver a hacer una marcha y tener que pagar 1, 2 o 3 millones de pesos por un delito común que ocurra en la vereda que no es nuestra responsabilidad. ¡Gracias!